Bueno, y estoy acá en San Gregorio de Polanco, en el segundo encuentro internacional, vienen de varios países de América, Argentina, Brasil, al segundo encuentro nacional o internacional de ceramistas, que organiza el colectivo Cerámica Uruguay. Estoy acá en la plaza de San Gregorio de Polanco, y atrás mío se puede ver a Tacuarembuense, más conocido del planeta Tierra, que es el señor San Carlos Gardel. Gracias.